¿Ya? Mira, mira, mira. ¿Pasa? Mira, mira. ¿Pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pásame una. Te presento, Nicole. Algo. Que va... Nicole, no explotes porque yo lo voy a coger. Se me fue. Vas a explotar todo y lo voy a eliminar todo, por si acaso. Pásame una. Ya, pero deja de explotar. No tengo nada en la mano. Ay, perdón. Fue con el click. Equivocado. Ya. Mira. A ver. ¿Quieres probarlo? ¿Quieres probarlo? En mí, no. Ven, ven, ven. Vamos a hacer pruebas atómicas, ¿no? Como en toda guerra. La gente dice, terrible lo que hará Rampage. ¿Qué tiene Rampage? Esto es lo más roto de todos los mods. ¿Y Nicole? Ahí viene. Voy a usar uno en ella. Listo. A ver. A ver. Uy. Yo quiero una armadura. Ya. Imagínate. Diez alrededor de la casa de Rampage. Dale. De una. Tengo sesenta y dos. Mita, mita. Va. ¿Cómo los activo? Haces click y dices, ahí pones, está para jugadores o para criaturas hostiles. Ok. Pones para jugadores porque obviamente la gente va a escapar y el misil los va a seguir y se van a morir, pero en sus casas, ¿no? Sí. ¿Y la armadura? Tú cógela. La armadura tú cógela y no la muestres. ¿Cómo no la muestro? No me hiciste el favor de sacarla. Ah, no, no, no. ¿En serio? Que no tengo cámara. Pero puedes desactivar tu juego, ¿sabes, no? Eh, que se va a atar a la ponte. ¿Cómo? Hazme el fa. Me diste diecinueve. Bueno, ¿y desde cuándo empieza el movemo test? Eh, a las doce, o sea, en media hora. Va. Bueno, hazme el fa y ve por esas cosas. Pero desactiva tú ese, tu, tu, tu juego y cógelas. ¿No me quieres hacer el favor? Tengo que yo desactivar lo mío. Solo es poner tu cámara. ¿Más floja? Bueno, si me esperas, voy a organizar toda mi mochila. Pero ya has organizado todo. O sea, ya tienes tus pociones, tienes tu poción de invisibilidad, tienes todo. No, ¿verdad? Sí. ¿Y por qué no me das poción de invisibilidad? Ya te las di. ¿No te acuerdas? Te las había dado. Antes de entrar a los portales. ¿Mi armadura? Mira. Esa ni Dios lo tiene. ¿Cómo? Espérate. ¿Por dónde era? ¿Por acá? Ah, sí, por acá. Tiki, tiki. Vamos por la puerta, por acá. Hacemos esto. Poción de imbecilidad. Imbecilidad. Ay, coño, la madre. Pero la armadura da igual, porque, o sea, da igual la armadura, ¿verdad? Ah, no, sí había agarrado lo suyo. Ahí lo voy a dar. Te voy a decir que le encanta, entonces. ¿Nicol? Rampaja puede volar. A ver. Da igual si puede volar. ¿Listo? ¿Qué más necesitamos? Ya tengo mis pociones. Ah, ya, ¿cómo vuelo? No sé cómo. No sé por qué no te deja volar. Pregúntale a Yorka, ¿qué edad? ¿Me haces el fa? Y perdí mi anillo para volar. O sea... Ah, pero es excelente. Te doy este, te doy el mío. Tenía otro, pero lo perdí. Yo solo saltaba y ya, pero no sé... ¿Por qué a ti no te deja? A ver, sube. Este anillo yo lo tenía hace tiempo. ¿Me haces el fa? Ya, ¿qué hago? Aquí como que hacía que se cargaban las cosas. Pero no sé cómo... Si lo puedes poner en algún lugar o algo así. No sé por qué no te carga a ti. Ni idea. No tengo ni idea. Bueno, no puedo volar entonces. No, ni idea. Bueno, iremos invisibles. ¿Cuántas pociones tienes de invisibilidad? ¿Cuántas tienes? Voy a mirar, voy a mirar. Bueno. Bueno. Igual tengo TNT esa. A ver. Vamos a ahorrar las TNTs. A ver. Se viene la guerra, chat. Se viene la guerra. Se viene la guerra. Creo que acá... No pongan en modo emotes, moderadores. No tiene sentido poner en modo emotes. La guerra comienza en media hora. Asumo que todos están haciendo sus cosas, pero... No creo que estén haciendo más que yo, eh. O sea, digo, que tengan más que lo que tengo ahorita yo acá. Esa es de rapidez. ¿Qué? Solo tengo dos de invisibilidad. Bueno. ¿Y mis... ¿Y mis... ¿Y mis cosos? Uy, se me escamaron. ¿Cuántos te di a ti? Se me desaparecieron de mi inventario. ¿Dónde están? Dime, dime. ¿Lo ven? Solo tengo dos de invisibilidad de ocho minutos. Me toca hacer más. ¿Y mi mochila? ¿Dónde están? Que no los veo. ¿En qué mochila? ¿Dónde están? Que no lo veo. ¿What the fuck? Diosito me robó. No sé, yo los tenía acá, ¿no? No, no le dejaban el cofre. Nicole, tú tienes los misiles, ¿no? La invisible. Misiles. Misiles. Yo tengo los que me diste. ¿Cuántos? 24, no más. Ya, los míos desaparecieron, no sé por qué. Y hay todos los soplones baneados, ¿eh? Todos los soplones que aburridos están baneados. A ver, este la quitaron. No, no me la han quitado ni cagando. Ahí le voy a preguntar. ¿Qué me desaparecieron? Se me desaparecieron. ¿De repente un buco? En el cuarto, no creo. ¡Oy, señor! ¿Qué pasó? Se me desaparecieron unos misiles que tenía en mi inventario. ¿Misiles? Los teledirigidos se me desaparecieron. Te les déjame entrar y te doy más. ¿Cuántos eran? Tenía un stack. Déjame un toque. Déjame un toque, ya estoy entrando. Dale. No sé, ¿se buggeó? ¿No está? Déjame un toque.